Hola, soy Priscila Escoto y bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a hablar de una marca que es Lujo Silencioso, Bottega Veneta. Les platico un poquito qué es Lujo Silencioso. Son estas marcas de lujo que no traen el típico logo enorme plasmado en todas partes o no tienen el típico monograma como Bottega Veneta, Loro Piana, entre muchas otras marcas, pero que son lujo por su calidad, por sus precios, por su trabajo artesanal y el tiempo que les lleva a producir cada uno de los productos que hay. El día de hoy conoceremos un poco de la historia de Bottega Veneta, de los artículos más icónicos, qué es lo que más se vende, sus precios, así que comencemos. Bueno, Bottega Veneta es una marca que se fundó en el 66 en la región del Veneto, Italia. Fue fundada por Michel Tadei y, aquí lo tengo notado, Renzo Cenghiari, espero estarlo pronunciando bien. Al principio fue una marca que se dedicó solamente a hacer productos de piel, principalmente bolsos. Ha tenido diferentes directores creativos durante su historia, ¿no? La primera fue, aquí tengo el nombre anotado, es que son nombres italianos que son difíciles de pronunciar, Laura Moltero, que ella duró muchísimo siendo directora creativa de la marca, desde el 66 que fue fundada la marca, hasta el 2021. Luego fue Gilles Dicón, si así se pronuncia, que estuvo desde el 2021 hasta el 2010, 2000 algo por ahí. Y luego ya entró Thomas Mayer. ¿Y qué fue lo que hizo él? Él quitó todos los logos y fue el que le dio una identidad más sofisticada y sobre la marca, que es lo que lo hizo hoy en día, lujo silencioso. Como ya les dije que es lujo silencioso, pues que no está el logo plasmado súper grande, los monogramas, sino que se pueda reconocer la marca por su calidad, su trabajo artesanal, sus colores, etcétera, ¿verdad? Y luego de Thomas Mayer entró el famosísimo Daniel Lee, que seguro muchos de ustedes lo conocen, que él antes era director creativo de Celine y fue el que hizo y reinventó las Jodie's, la cassette, que sacó luego la cassette con cadena y sacó más colores. Y ahorita está Matthew Blaze, que él, bueno, ya había trabajado antes en Bottega Veneta y igual ha mantenido mucho la esencia de Daniel Lee, pero si se fijan ya en ciertos productos, en ciertos lanzamientos que ha hecho la marca, ya no hay tantos colores. A veces él está tratando de quitar colores muy vivos. Obviamente el verde Bottega siempre se va a quedar, pero lo que he escuchado, algo muy importante, que el verde Bottega se va a volver muy exclusivo. Así que si están pensando en adquirir una Bottega en el color verde y le han estado dando, es momento de adquirirla porque se va a volver uno de los colores más difíciles de conseguir dentro de la marca. Algo importante, Bottega pertenece al grupo Kering, que es el mismo grupo de Gucci, que ya sabemos que el dueño de este grupo es el esposo de Salma Hayek. Ahora, algo muy importante como dato curioso entre ustedes, mis seguidoras y yo, que esto me lo platicaron dentro de la boutique de Bottega y muchos no saben, es que los proveedores de piel de Bottega le dan preferencia siempre a Bottega, sobre todo a las marcas, para elegir los materiales de sus bolsas y por eso tienen tan buena calidad y son tan reconocidos por sus pieles. O sea, como ya les dije, Bottega empezó solamente con bolsos de piel y es reconocido por la calidad de las pieles que usan, que son de excelente calidad y que duran bastante y que por más que les hagas cosas, la verdad es que la bolsa es un... O sea, la bolsa o lo que compres de piel de Bottega, o sea, maletas, carteras, lo que sea, es piel muy resistente y de excelente calidad. Obviamente, como toda bolsa y todo producto de piel, se debe de cuidar, los típicos cuidados que ya saben, que no se mojen, que cuando las guardas, siempre guardarlas dentro de su culubre polvo, para que no pierda su forma siempre mételes algún relleno. Yo, ya saben, ya les he enseñado aquí de cómo cuido mis bolsas, con qué las relleno y es con aquí. Estos así que son especiales para bolsas que los compro en Backpuff MX. Algo importante a mencionar es que cuando entró Daniel Lee, él quitó todo el tema de producir bolsas, maletas, carteras con piel exóticas. Cuando entró Daniel Lee, esos 3, 4 años, no hubo nada de exóticos. Y ahorita con la llegada de Matthew Blaze, ya hay exóticos, pero no es fácil de encontrar. Son sobre pedido y obviamente Bottega cuidando todo el tema de la legalidad y del medio ambiente. Bueno, ahora hablemos del verde Bottega. Cabe mencionar que el verde Bottega ha estado en toda la historia de Bottega Veneta, pero el que le dio el punch al verde Bottega fue Daniel Lee. ¿Por qué? Porque antes, un director creativo antes, Thomas Mayer, sí lo utilizaba, pero era un director creativo alemán. Y como ustedes saben, los alemanes son muy fríos, más discretos, más simples, más sencillo. Y Daniel Lee, al ser un director creativo, pues mucho más joven que Thomas Mayer, trae ideas más frescas, más modernas. Y vino a jugar muchísimo con los colores de Bottega, especialmente con el icónico verde Bottega. E hizo la marca mucho más comercial. ¿Por qué? Bottega Veneta siempre había sido una marca de lujo, de lo que es lujo italiano y calidad, que era muy reconocida, pero no era tan comercial como lo es ahorita, gracias a Daniel Lee y todas las ideas que trajo al mercado. Que ya ven que ahorita si buscas tu Bottega Veneta en Instagram, Bottega Veneta no tiene Instagram. Y eso es gracias a Daniel Lee, porque Daniel Lee dijo, ¿sabes qué? Yo voy a quitar el Instagram de Bottega Veneta y vamos a jugar un poco con el marketing digital. ¿Y qué pasó? Muchas cuentas, gracias a que se quitó la cuenta oficial de Bottega Veneta, crearon cuentas para curar un poco y subir inspo de Bottega Veneta. Está la más famosa que se llama New Bottega, que ahí es donde suben muchísimo a Rosie, entre otras artistas, modelos, utilizando la marca con todos los diseños y productos que hizo muy comercial Daniel Lee y de ahí pues mucha gente dijo, no manches, yo quiero el look completo de Rosie, de Bella Hadid, de Kylie Beaver y todo el mundo lo quería porque veía esas páginas sin que Bottega hiciera en sí publicidad. Como era la publicidad de Bottega Veneta, gracias a estas páginas, cuando Bottega Veneta no les pagaba ni un peso, pero pues toda la gente lo quería porque era como que, porque tiene tanto auge, porque todo el mundo está así y ni siquiera la hacen publicidad. Y eso es todo, la mente creativa de Daniel Lee, que era mucho más joven que Daniel Mayer y era más divertido, más extrovertido y jugó muchísimo con los colores y él fue que le dio el punch al ver de Bottega. Muy bien, hablemos del bolso cassette de Bottega Veneta que se lanzó en el 2019, gracias a director creativo Daniel Lee. Él diseñó e hizo estas bolsas que fueron el boom de Bottega y que todo el mundo quería. Primero se lanzó esta, que es sin cadena de diferencia de las otras dos que tengo. Yo amo este bolso y fue del por qué me enamoré de Bottega Veneta y este fue mi primer bolso, aparte de un color, yo siempre acostumbraba a comprar bolsas blancas, negras, color nude, cafecitas. Y Bottega jugaba mucho con los colores y tiene colores muy bonitos, muy vivos. Cuando yo vi este azul, que se llama, si no equivoco, Blue Eyes o Eyes Blue o algo así, me enamoré y me encantó. En ese entonces esta botega me costó alrededor de 53, 58 mil pesos. Ahorita esta botega vale más cara, la que no trae cadena, déjame les paso el precio exacto. Ahorita esta es la Pared Cassette, se llama Pared Cassette, vale 86 mil pesos. Cuando yo la compré me costó como 57, como 57, sí aproximadamente. Ya subió muchísimo. O sea, desde el 2019 a hoy, 2022, de 57 mil a 86 mil pesos mexicanos, ha sido bastante. Ahora hablemos de el otro icónico que vino a robarle lugar un poco a esta, que bueno, vale mucho más cara, que es la Chain Cassette. Porque Chain, por su icónica cadena chonky, que se ve divina, es un accesorio, porque aparte de traer la bolsa, que se ve súper bonita, pues bueno, es un accesorio más para ti, porque te la pones. Y siento que le da muchísimo un outfit, por ejemplo, ahorita que estoy de negro, le da ese push, porque es como si te hubieras una súper cadena. Y aquí la bolsa. Y me encanta, y pues bueno, yo la tengo en dos colores, en blanca y el icónico verde botega, porque la verdad es que siempre había querido algo en el color verde botega, pero no me decidía si comprarme un dumpling, una Jody o qué hacer. Y pues me compré la Cassette, porque la Cassette la verdad es una de mis bolsas favoritas. Ahora cabe mencionar que cuando yo me compré esta bolsa, me costó como 76 mil pesos mexicanos, en el 2020, 76 mil pesos mexicanos en el 2020. Hoy en día esta bolsa que me la acabo de comprar, esta en el 2022, hace unos meses, me costó 110 mil, 250 pesos mexicanos. O sea, ha subido más de 30 mil, 40 mil pesos, o sea, de 76 mil, como sí, como 30 mil, un poquito más de 30 mil pesos mexicanos. Ha subido bastante. O sea, la inversión sí es bastante. Ahora les quiero decir algo acerca de las bolsas botega en el mercado de free love, reventa de segunda mano. Sí son de las bolsas que más se devalúan a la hora de revender. ¿Por qué? Porque el hecho de ser lujo silencioso, no trae la marca, no es, digamos, una marca, sí es muy conocida para la gente y el mundo que es conocedor de las bolsas, de las marcas de lujo, pero pues si vas empezando en ese mundo, las marcas más típicas y que más se conocen y que menos se devalúan, pues no entran ahí. ¿Por qué? Porque no es muy conocida. O sea, las que más se conocen son Gucci, Louis Vuitton, YSL, que todo el mundo a la hora de revenderlas las quiere. Y se los digo por experiencia, porque yo cuando vendo mis bolsas, las que más rápido se me venden son Gucci, Louis Vuitton y YSL. Y pues por eso se devalúan un poco, porque no es como que traen el logo así enorme, que se vea botega o algo muy reconocido. Por eso sí se devalúan de un 30 a un 40%. Eso es algo muy triste porque la verdad son de las que mejor calidad tienen en todas las marcas. La mejor, la mejor, la mejor. Ahorita los bolsos más icónicos o más vendidos dentro de la marca botega es la cassette, ya sea así la normal, la Pared Cassette, la Chain Cassette, la Jody, la Arco y la Mount. Son las más vendidas en la marca. Y bueno, vamos a hacer un unboxing de mi nueva bolsa botega Veneta. que es la Jody con cadena. Esta es la Jody más chiquita que hay, si no me equivoco, se llama la Mini Jody, su más nueva versión que trae cadena, que ojo se puede quitar y poner para que utilicen con y sin cadena. Y les voy a decir por qué me encantó el tema de la cadena. Bueno, número uno es porque obviamente la puedes utilizar así. Otra manera que la puedes utilizar es que, bueno, esta me encantó. Ahorita que fui con Daniel y Saúl a Las Vegas, me dijo la chava de que es que está padrísima porque te la puedes poner así como pulsera y se ve súper sensual, se ve muy sexy. Esta bolsa se lanzó en primavera-verano del 2020, si no me equivoco, igual fue hecha y pues lanzada por el director, ex director creativo Daniel Lee y la sacó en muchos colores. Ahorita, esta versión con cadena dorada la sacó el nuevo director creativo que es Matthew Blaise y solamente la sacó en dos colores que es un porridge que es como un tipo beige claro y en color negro. Obviamente yo la quise negro porque me encantó como resalta la cadena dorada. De la Jody hay cuatro tamaños diferentes que es la mini latín, la small, si no me equivoco, a ver un segundo porque aquí también tengo los precios y los quiero pasar. Es la mini latín, la small y la large. La mini Jody, la mini Jody sin cadena vale 55 mil, 150 pesos mexicanos. Esta me costó 64 mil pesos mexicanos. La teen vale 70 mil pesos mexicanos. La small, 83 mil pesos mexicanos. Y ya la large que es un monstruo porque está súper bonita, vale 90 mil pesos mexicanos. La verdad es que está súper bonita y bueno, desde Daniel Lee la bolsa ya se hizo un clásico de la marca. Ahora, ¿por qué se llama Jody? Bueno, le pusieron Jody porque en Estados Unidos una actriz estadounidense, un paparazzi, le tomó una foto y traía su Jody y la actriz se llama Jody Foster y de ahí le pusieron Jody a la bolsa de botella. Algo muy importante y el por qué también se conoce muchísimo la marca botella. Bottega Veneta es por el famoso Interchato. ¿Qué es el Interchato? Todos estos así como que entrelazados, trenzados que tienen las bolsas de botella. Que ojo, hay diferentes tipos de Interchato en cada bolsa que es algo pues muy icónico de la marca. Y bueno, como ya les mencioné, la marca empezó siendo solamente una marca de lujo de bolsas, maletas, carteras y pues bueno, obviamente conforme va creciendo la marca o alguna empresa vaya creciendo vas implementando más cosas que fue lo que hizo Bottega Veneta que ya tiene Pret-a-porter, tiene Ready to Wear que viene siendo esto. Ropa del diario, ropa formal, ropa pues exclusiva para mujeres y para hombres y no solamente ropa, ya puedes encontrar accesorios, joyería, bufandas, zapatos, tienen una cantidad de zapatos, variedad divina en todos los colores que puedes ver en las bolsas. Hay zapatos en cualquier color para combinar con tu bolsa que ya saben que no es necesario. Ya también puedes encontrar hasta perfumes, lentes, que los lentes están espectaculares. Ya puedes encontrar de todo en la marca. Y bueno, esto fue un poco de la historia de Bottega Veneta, el unboxing de mi bolsa más reciente de la marca, de cómo ha incrementado sus precios desde que salieron las bolsas de Daniel Lee y que bueno, más que nada sus precios han incrementado desde la llegada de Daniel Lee y ahorita con la salida y con el nuevo director creativo Matthew Bliss han seguido incrementando porque esta última que compré en la verde Bottega ya estaba el nuevo director creativo entonces la marca va a seguir subiendo, va a ser aún más reconocida. Lo que viene siendo lujo silencioso ya Bottega es algo por lo que se caracteriza entonces no lo va a perder, va a seguir siendo una marca de lujo silencioso que va a seguir subiendo y llegando a más gente. Y bueno, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse a mi canal, déjenme en los comentarios qué más quieren saber de Bottega Veneta o de otras marcas, denle like, no olviden seguir en mis otras redes sociales desde TikTok o Instagram y nos vemos en el próximo video. Bye.